hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver ecuación de la recta su pendiente y su ordenada al origen ya la ocasión de una recta es la pendiente por x más una ordenada al origen la pendiente lo que te marca la inclinación de la recta en este caso por ejemplo ves donde vos tenés dos puntos bien afinados sabés cómo poder medir la la inclinación de esta recta dividiendo este cateto opuesto del tirando de este triangulito que me quedo acá no este cateto opuesto dividido el cateto adyacente fíjate que en ese caso la pendiente me va a dar 10 dividido 2 y me va a dar 5 sin embargo y ya tengo la ordenada al origen que es donde la recta corta el eje de la si y esto quedó 5 x más 10 y ahí quedó la ecuación que sigue esa recta ahora no puedo no explicarte la forma digamos general de calcular la pendiente ves este punto 10 este punto tiene un valor de x que es 0 y un valor de y que es 10 primero siempre se escribe el valor de que si después el valor de y ves este que es menos 2 se escribe por supuesto primero el valor de x y después el valor de y que fíjate que es 0 entonces para ser general y no andar con cateto opuesto lo que uno hace para calcular la pendiente con dos puntos yo acá tengo dos puntos mira suponete que este sea x 1 y 1 este es x 2 y 2 tengo dos puntos entonces la pendiente la calculamos como y 2 restado y 1 dividido x 2 menos x 1 esto fue intuitivo lo que te dije hace 10 dividido 2 que te da 5 bueno vamos a hacerlo bien y 2 sería 10 no 10 restado y 1 que vale 0 dividido x 2 que vale 0 restado x 1 que vale menos 2 bueno si hacemos cuentas 10 menos 0 me da 10 y acá menos con menos te da más más 2 no y 10 dividido 12 5 como lo quieras ver esta es la forma general por supuesto genérica de calcular la pendiente si la pendiente te da positiva la recta es creciente si la pendiente da negativa es decreciente y si la pendiente da 0 es una recta horizontal te cuento que el canal tiene un listado de reproducción de ecuación de recta y otro de función lineal donde te podés meter y encontrar cientos de ejemplos qué pasa si me preguntan los eche el punto 535 pertenece o no pertenece a la recta a esta recta que me tengo que plantear me tengo que plantear que cuando equivale 5 y tiene que dar al 35 entonces bueno hagámoslo a ver vamos a ver cuánto de ahí si equivale viste que dijimos que esto era 5 x más bien no qué pasa si equivale 5 como plantean acá acá me queda 5 por 5 más 10 5 por 5 es 25 más 10 y 25 más y cuánto te da 35 qué significa esto que si equivale 5 y vale 35 o sea que este punto pertenece a la recta en este punto cuando x valga 5 la recta va a dar 35 el valor de y va a dar 35 bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau